Es una chica intelectual con un talento sin igual. Desnumbra el mundo con un par de lentes y sus invenciones. Cuando las cosas salen mal, solo lo vuelve a encontrar. No hay que no tenga la única y es el armení. Pide de experimentos y canciones con sencillos y amizados en su perdición. Ven y sueña con ser la mejor y prepara su voz para la audición. Prueba y error con creatividad nunca pierde una oportunidad. Nacional, musical, soñador hasta el final. Cantante, mecánica, ese soy Max. Llegó tu momento, demuestra tu talento. No todas sus canciones son fiel. Pero aunque falle en lucha este final. Seguirá cantando fuerte para ti es así. Es una chica intelectual con un talento sin igual. Desnumbra el mundo con un par de lentes y sus invenciones. Cuando las cosas salen mal, solo lo vuelve a encontrar. No hay que no tenga la única y es el armení. No hay que no tenga la única y es el armení. Pide de experimentos y canciones con sencillos y amizados en su perdición. No hay que no tenga la única y es el armení.